hay un corroncho en los estados unidos que la única palabra que se ve en inglés era hot dog que en español le es perro caliente el corroncho así llegaba a la mesa de perro y que hey no brother come here man hey you my friend jimmy fighty fucky yuray snagy hot dog le hacían que cule perro con salchichón de tienda en el almuerzo hey you my friend jimmy fighty fucky yuray snagy hot dog otro perro duró tres meses mamando perro el hijo de puta porque no se quiere decir más nada la verdad que el man se encontró con un primo mío que más o menos sabe cancáñar el inglés y como yo porque la verdad se dice vale ya tengo tres meses está mamando perro caliente porque la única palabra que me es en inglés hot dog dame a gozala hito dice tipo la única palabra que yo te puedo en inglés esta vez este quine este quine carne asada dice el corroncho que ahora ni esa vaina se nos olvidaba se te olvidan y que mondan ve si el inglés casi parecido al español si se te olvida acuérdate así como de este quien es usted quien es el corroncho sube para su casa y se agotó en la mañana que en el retorante le dice al mesero y que usted quien es usted quien es esa perro mesero y quien va a estaré estuvo al parido en la biblia dice no toméis cuando usted trabajandéis porque te emborraqueéis y te jodéis y no me pagáis ahora con la sobe que es balada en la biblia también dice si se ponen a jodeis no lo complaceis a este poco de malparidez juan 4 corintios 6 uso 5 al mar le lloran de emergencia al hospital y cuando lo van a examinar que lo tienen boca abajo en la camilla en cuero se va la luz y el doctor se le fue por debajo y que enfermera note cachetón le pasó la mano por el canal de tique que una corta en la cara le agarró la bola y que ojos sobresalientes le agarró los pelos y que bigote brocha le zampó todo en el culo y que boca chiquita y que de onda imagínate quien quedó uno de los moritas que tiene aquí barranquilla bueno lucho torres siéntate bludo mi amigo y tú que te caíste de la moto el carrapeloto está mondado he ignorado el carrapeloto no 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 no